La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. El Señor es perfecto y reconforta el corazón. El testimonio del Señor es veraz y vuelve sabios a los sencillos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística. Encuentro con Jesús a través de su palabra y a través de la fracción del pan. En este camino de la cuaresma que estamos haciendo todos juntos como Iglesia, en preparación a la celebración del misterio de la Pascua, acerquémonos con un corazón arrepentido en este día para participar con gozo y fruto de esta Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, 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 ten piedad. especialmente del Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvis, por todas las personas que sufren COVID, por todas las familias del mundo. Y en un momento de silencio, quienes se unen a través de la radio, ponemos delante del altar de Dios la intención que tenemos en nuestro corazón. Quiero pedir de una manera especial por los frutos espirituales de los retiros que los muchachos del seminario acaban de culminar, para que el Espíritu Santo les guíe, les ilumine y los haga valientes en la respuesta a Cristo y a la Iglesia. Oremos. Señor y Padre eterno, haz que convierta a ti nuestros corazones a fin de que, viviendo consagrados eternamente a tu servicio, te busquemos siempre a ti y nos dediquemos a las prácticas de las obras de misericordia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo El Señor, tu Dios, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero sólo si tú caminas por sus sendas, guarda sus leyes, mandatos y decretos y escucha su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de tu propiedad, como Él te lo ha prometido, pero sólo si guardas sus mandamientos. Por eso, Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. 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 Y todos los que cumplen la voluntad de Dios. Ni quieras seguir como un rebelde. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser. Que es para ti y entre tus brazos quiero sentir. Cuánto me amas, entra Jesús. Toma mi vida, toma mi ser. Que es para ti y entre tus brazos quiero sentir. Cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti y su Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre celestial que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Por las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Se pueden sentar. Queridos hermanos, nos estamos acercando ya al segundo domingo del tiempo de la cuaresma. Y vale la pena a este momento sentarnos a reflexionar a pensar cómo va la vivencia de mi cuaresma. Eso es muy importante. Estos días, en las homilías que he podido compartir en algunas eucaristías, presentamos en el momento de esta meditación de la homilía, pues el revisarnos. Porque uno se emociona mucho el miércoles de ceniza. Y piensa a la cuaresma el jueves siguiente y el viernes. Y en polvo eres y en polvo te convertirás. Y luego conviértete y cree en el evangelio. Pero ya a este punto, cuando han pasado 10, 12 días desde que nos impusieron la ceniza, es muy fácil que uno se olvide del camino que estamos haciendo. Y siempre hay que estar retomando, retomando. Estamos en un camino que dura 40 días. No lo abandonemos, no lo abandonemos. Y es un camino que tiene esas características. Oración, limosna, ayuno. Y todo esto nos lleva a la conversión. Cuidemos el itinerario personal y comunitario que nos lleva a la preparación de la Pascua. Durante estos días, seguramente las prácticas de piedad, como el rezo del Santo Viacruz, Hijo, la Coronilla de la Misericordia, nos ayudarán a entrar más profundamente en la contemplación del misterio del Hijo de Dios que muere por nosotros, del misterio de la cruz y de su resurrección. Pero también las otras prácticas que van unidas a las obras de la fe y de la caridad son muy necesarias y muy importantes. De hecho, lo decía la oración colecta del día de hoy. Le pedíamos a Dios que nos ayudara a buscarte siempre a ti. Y ese tiene que ser uno de los puntos que guíen nuestra vida. Que te busquemos siempre a ti, Dios y Salvador nuestro. Y lo buscamos en ese ratico de oración hecho con fe. Hay gente que piensa que hay que multiplicar los momentos. Multiplicar y multiplicar y multiplicar. Los santos y los buenos y santos directores espirituales siempre han aconsejado, antes de multiplicar, sumar en la intensidad de los momentos que ya tenemos. Un rosario hecho cada vez con más devoción, con más amor a la Virgen en este tiempo. Una celebración eucarística a la que participo con mayor fervor, sin menos distracción, con mayor recogimiento. Un Padre nuestro, el que siempre hago, el de todos los días. Pero con mayor conciencia de lo que significa cada palabra. No hay que multiplicar los momentos si aún no hemos nosotros profundizado en lo que ordinariamente tenemos que hacer. Eso es muy importante para crecer en la vida de oración, muy propia de este tiempo de la cuaresma. No, que yo me voy a hacer 50 viacrucis el viernes no es necesario. Uno con mucho amor. Que tengo que leer el texto larguísimo de cada estación y entonces la gente se distrae. Porque entre que lee una retaíla ahí de cosas que ni siquiera entiende, entonces es mejor ir recordando cada estación y pedirle al Señor que nos ayude o que nos perdone o que ayude a tal persona por la que ofrecemos esta estación. Intensidad y profundidad en los momentos comunes y ordinarios que ya tenemos. De nada sirve y Jesús lo dijo en los evangelios de estos días. No piensen que porque hablan mucho Dios los escucha más. No, nos equivocamos. No porque mucho hablemos Dios nos escucha más. Y en el evangelio de ayer ya decía, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. ¿Pero qué le vamos a estar nosotros diciendo al Señor lo que necesitamos? Si Él ya lo conoce y lo sabe todo. Por eso muy sabio es pedirle al Señor que se cumpla lo que en el Salmo responsual hoy decimos, dichoso el que cumpla la voluntad del Señor. En este tiempo de la cuaresma que hace la iglesia, Dios nos vuelve a pedir oración, conversión, penitencia, obras de caridad. Y la oración colecta además de decir que te busquemos a ti, que te busquemos Señor, que te encontremos y que encontrándote te amemos. Qué importante esos tres pasos. Y decía un gran santo, al menos tú has ya comenzado con el primero, el de buscar a Dios. Y necesariamente ese buscar al Señor en todas las cosas y especialmente en lo profundo de nuestra oración, hecha con amor y con devoción. Decíamos luego en la oración colecta. Y a perseverar en las prácticas de las obras de misericordia. Es el itinerario cristiano, ahí está nuestra identidad. ¿Qué nos toca aquí hacer? Las obras de misericordia. Dos textos tienen que grabarse en nuestra memoria para poderlos tener siempre presentes y que ellos guíen nuestra vida. Las bienaventuranzas. Estos días que hemos estado de retiro con los muchachos del seminario en Colón, seguíamos un poco la espiritualidad del Papa San Juan XXIII. ¿Y qué arraigado quedó en el corazón y en la espiritualidad de este gran santo? No solamente de papa, sino de seminarista joven. Dichosos los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bastó solo una de esas bienaventuranzas para construir la vida de este gran santo. El que evitó la guerra, el que evitó el conflicto, los que conocen un poquito de historia de la iglesia y de historia de los últimos tiempos, entre Rusia y Estados Unidos. Estuvimos a punto de masacrar la humanidad. Y él, como papa, logró evitar esa gran guerra en 1962. Y produjo ese famoso documento, Pachi Minterri, la importancia de que todos trabajemos por la paz. Había hecho de las bienaventuranzas su directorio de vida. Y junto a las bienaventuranzas, las obras de misericordia. Visitar al enfermo, dar de comer al hambriento, enseñar al que no sabe, corregir con caridad al que se equivoca, orar por los vivos y por los difuntos, vestir al que está desnudo. ¿Y por qué es tan importante eso? Por lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Tuve hambre y me dieron de comer. Sediento y me diste de beber. Desnudo y me vestiste. Forastero y me diste hospedaje. Necesitaba una palabra de consuelo y me la diste. ¿Pero cuándo, Señor, vimos esto? ¿O cuándo te hicimos esto, o te socorrimos? Cuando lo hicieron con uno de los más pequeños. Ahí está nuestro itinerario cuaresmal. Buscarte a ti, Señor, especialmente a través de la oración y en cada momento de nuestra vida. Realizar las obras de misericordia y las bienaventuranzas que son nuestro itinerario en la guía de nuestra vida. Pero si no somos un poquito esforzados, si no tenemos un poquito de buena voluntad, de fortaleza y de temple, que se logra también con el ayuno y con la penitencia, ¿qué difícil será entonces nuestra cooperación para construir el reino de Dios? ¿Y qué lejana estará nuestra voluntad de que realice lo que decíamos hoy en el Salmo? Que se cumpla tu voluntad. El ayuno, la penitencia, la ofrecemos, pero también nos hace elegir bienes mayores. Negarnos a nosotros mismos para servir mejor a Cristo y a la Iglesia. Que prosigamos todos con alegría y con mucha fe y esperanza en el camino cuaresmal. Y la Pascua de Cristo traerá, sin duda alguna, muchas bendiciones para todos, para la Iglesia, para cada familia, para cada joven y para cada adulto, para los enfermos y para los que están sanos, para los que están libres y para los que están en las cárceles, para los que viven en Venezuela y los que están fuera de Venezuela. Es Cristo Redentor, Cristo Resucitado con quien nos encontraremos en la Vigilia Pascual y Él será para nosotros la vida y es para nosotros la resurrección. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era y en su signo, ahora y siempre, por los que vivimos. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones por toda la Iglesia para que perseveremos en el camino de la santidad asistidos por la luz del Espíritu Santo y por nuestra cooperación generosa, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por el progreso de todos los pueblos, especialmente por el bien espiritual y material del pueblo venezolano, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los enfermos, por los necesitados, por los que buscan a Dios, por quienes se sienten solos o desamparados. Para que el Señor dé consola a sus penas y alivio a sus dolores, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos los que hacen obras buenas de caridad, de corazón. Para que el Señor premie esa buena voluntad. Para que el Señor bendiga esa buena iniciativa. Y les dé el ciento por uno de lo que invierten en el bien del prójimo, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por el perdón de nuestros pecados, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos que encomendamos en esta Eucaristía. Especialmente una oración por el eterno descanso de Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, cuarto bispo de nuestra diócesis de San Cristóbal. Concédele el descanso eterno. Su alma descanse en paz. Y en un momento de silencio, quienes nos siguen a través de la radio y quienes están presentes aquí en esta casa de oración, con fe depositamos nuestra intención delante del altar de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, de bondad y misericordia las súplicas que llenos de alegría te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar y presentamos la ofrenda de pan y vino. Gracias. Padre, de bondad y misericordia las súplicas que llenos de alegría te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, mi vida, a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. Pues para adorar fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Por el hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que la celebración de este sacramento nos purifique, Señor, de nuestras faltas y nos haga dignos de participar en tu Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón. Y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, te cantamos unánime el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria osana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana Oh sana, oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Sagrado corazón de Jesús Dulce corazón de María Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco nuestro Obispo Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios, Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Cantamos el Cordero de Dios Y nos preparamos a la comunión Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos 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 Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Pasará para sanar Corpus Christi Gracias por ver el pecado del mundo Gracias Amén. 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 Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. Y en la hora de nuestra muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Ayuda, Señor, y reconforta siempre a estos hijos tuyos, a quienes has iluminado con tu palabra y alimentado con tu sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos durante este día. Y para eso, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Dios les pague a todos. Amén. Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María. Virgen María, Él se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. Virgen María, elegida del Señor, siempre docila su voz en el amor. Hágase, Señor, en mí tu voluntad. Hágase, Señor, en mí, según tu palabra. Con María unimos nuestras voces al cantar. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad en mí.